River Plate, el copero equipo argentino, ya está en Guayaquil, arribó esta tarde, no hizo reconocimiento de campo. El director técnico Marcelo Gallardo prefirió mover a su equipo en el mismo hotel donde concentra el equipo de la banda y su arribo a nuestra ciudad. En medio de mucha expectativa, varias personas se acercaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo para recibir a River Plate de Argentina. Equipo que enfrentará a Emelec este jueves en el marco de la CUNEBOLIBERTADORES. Lucas Salario, delantero y goleador del equipo millonario, habló sobre las referencias que tiene de Emelec. En su cancha de local sabemos lo fuerte que se hace, así que nada, trataremos de imponer en su juego y tratar de sacar un resultado positivo. Bueno, ¿cómo imaginas que hace el partido mañana? ¿Han estudiado al rival ecuatoriano? Sí, sabemos que viene muy bien en el torneo, primero, como dije antes, se hacen fuertes de local, más con su gente. Creo que son muy fuertes, proponen lo físico y también cuando tienen que jugar, juegan. Así que nada, nosotros trataremos de estar concentrados al 100% porque si no, creo que pasaremos bastante peligro en nuestro arco. Así que nada, trataremos de hacer un buen papel mañana. Una de las preguntas ineludibles era la situación de Arturo Mina en el equipo de la Banda Roja. Alario habló sobre su compañero ecuatoriano. Arturo, cada entrenamiento demuestra que quiere estar, que quiere mejorar y es nada, creo que le ha costado un poco a lo mejor el cambio de de acá a allá. Así que nada, nosotros lo apoyamos para que en el próximo combate a seguir ya puede estar nada más. Luigi Markele, 100% Fútbol.